Hola chicos, bienvenidos a Semi Youtube En este gran video Estamos en el postrero de Garay Les voy a mostrar el arroyito Que lindo se ve Vamos Mostrame vos, explorador Y hoy estamos en la montaña ¿A donde estamos? En la montaña Ahí está el arroyo Vamos a verlo Vamos Vamos Dame mi palo Vamos Despacio No te vas a querer caer Hay caca Si Por allá Ahí está, mira que lindo Vamos a tocar el agua 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 Tocame el agua No 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 No, que está helada No 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 Mira Sammy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Está de fácil mojar Mira Me mojé todo Vamos para allá, mira Vamos a ver los caballos Vamos Y mi palo Busca el palo Vamos, por allá. Corremos, corremos. Corremos, que viene un toro, dale. Corrí. Me corré a la cabeza. Por acá. Me corré a la cabeza. Pisele acá que esta. Tomás a ver. Mira el tronco antiguo. Vamos a verlo. Vamos. Así se corta. Subite. Como que me subo. Dale, espérate. Caballito. Vamos a ver que hay para allá. Dale. El toro, el toro. Mirá. Un dinosaurio, mirá. Mirá, un dinosaurio. No, un hueso de una vaca. No, un dinosaurio. Un T-Rex. No. Vamos a ver los pinos. ¿Cuál? Ellos. Esos. ¿Tenés el palo ahí vos? Sí. Por la duda, si viene alguien. Y los quiere atacar dentro una varilla. No un palo, una varillita. Ahí está. Vamos, mira. Un diamante. Mirá eso. Un águila. Mirá. Allá está el río, ¿no? Ay. Llegamos. Ay, pina, ¿eh? Samir. ¿Lo durmamos acá? ¿Qué? ¿Lo durmamos? Dale, acá tú dormís y terminamos el video. ¿Qué? No. Dale, tiraste ahí la caca. No. Vamos a ver el lago. Bueno. Chau. Chau. Chau.